Del 8 al 11 de mayo la fiesta continúa con Vive Novo Laredo y la Feria Internacional de Artesanías, donde la Plaza Hidalgo se estará llevando a cabo y stands de diferentes países van a estar exponiendo su artesanía. Pues nada, con mucho gusto de estar acá representando un poquitito mi país, Argentina, y trayendo unas cosas de las más tradicionales, promoviendo un poquito la cultura argentina. Y traigo cosas como por ejemplo el mate, que por cierto quieres probarlo, ahora lo pruebas y lo juzgas tú misma. Es una bebida muy tradicional de Argentina, después traigo cosas de tango, cosas de folclor, cosas del gaucho. Hay ropa, bueno se llaman ponchos, es parte del atuendo del gaucho, que es el hombre de campo de Argentina. Y bueno, de lo más tradicional, te voy a preparar un mate para que lo pruebes y a ver qué te parece. De amar y de esperar a la traición. Estamos representando a la India porque yo estuve trabajando un tiempo considerable en la India, entonces yo me enamoré de toda la artesanía que tienen, del trabajo que hacen, que realmente es muy laborioso. Como puedes ver, casi el 80% de lo que tengo aquí son cosas hechas a mano. Entonces, quise traerlo a México para que, bueno ya lo habían traído antes, verdad, pero lo quise traer porque me enamoré mucho de todas esas artesanías que tienen allá. Mira, lo que te puedo decir a diferencia de otros países, lo que tiene India es que no hace las cosas en serio. Por ejemplo, este collar, a pesar de que el diseño es el mismo, son diferentes porque están hechos a mano. También de lo que te puedo decir de la India, muy representativo, que tenemos es el elefante. ¿Por qué el elefante? Tenemos en móviles, en colchas, en familia de elefantes, porque el elefante con la trompa hacia arriba simboliza la prosperidad y la fortuna. Bueno, nuestra artesanía es completamente a mano, 100% producto hecho, elaborado a mano, en algodón, en linos. Tenemos prendas femeninas, ahorita para el Día de la Mamita, muchachos, para que vengan a comprar los regalos acá al stand de Colombia. Nuestros productos están elaborados en hilo algodón 100%, los trabajamos sobre una red y ahí la colocamos en un marco de cuatro, con puntillas alrededor y le vamos dando toda la forma, los diseños que tenemos. Y en cuanto a bordados, tenemos estos bordados que son a mano totalmente, son elaborados manuales, deshilados, el material es en lino y son muy frescos. También para las mamitas les gusta mucho esto. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.